Bienvenidos a Momentos de Telenovela. En esta ocasión, una entrevista con un primerísimo actor y director de larga trayectoria radicado en México. Nacido en 1946, se formó artísticamente al lado de maestros como Visconti o Strasberg, convirtiéndose en un exponente teatral con más de 50 puestas en escena bajo su dirección. La televisión mexicana le abre las puertas en la década de los 70. Forma parte del mosaico de las telenovelas. Él es Roberto D'Amico. Si tú decidieras tener hijos, hay estudios genéticos que pueden decirnos la situación del bebé y desde allí, Marcela, se puede actuar. El riesgo de ser actor es que siempre tu sensibilidad está sobreexpuesta. Porque de eso se trata, ¿verdad? De transmitir emociones. Traído por don Ernesto Alonso con ese personaje escrito por Fernanda Vigeli para Mundos Opuestos. Uno de esos personajes que después me marcaron un poco porque era un criminal terrible, medio obsesivo, medio galanesco, que había matado a su esposa, no sé qué, pero muy interesante. En el 77, con otro señor que ya no está en el negocio, se llama Guillermo Díaz Ayas, hice una telenovela, que soy sincero, no me acuerdo cómo funcionó, donde lanzaron a Rosalía Valdés, la hija de Germán Valdés Tintán. Es lo mismo que me pasa a mí. Lo pensé mucho, Arnulfo, pero no podemos dejar el precedente de que nadie se opone cuando alguien quiere reelegirse, traicionando así los principios de la revolución. Las telenovelas históricas marcaron al estilo, ahora evidentemente la empresa no está encaminada a eso por razones poderosas de comercialización, etcétera, pero le permitían a don Ernesto hacer esto. Las tres telenovelas históricas fueron lo mejor que hice en toda mi carrera televisiva. Tiene razón, digo, cuando afirma que existen dos campos bien definidos. El conservadorista puro y el revolucionarista sano. Y conmueven mucho los personajes históricos, mucho, mucho, mucho. Ya no tengo ninguna fe en lo que va a suceder. Las cosas no resultaron como preveíamos en las maniobras del ejército. Calles controla todo. El íntimo amigo de Porfirio Díaz, y tú sabes que lo que me conmueve de eso es que cada aniversario que los descendientes de Manuel González salen de un evento en la Rotonda de los Hombres Ilustres, me invitan. Le puse un alto a cosas que hubieran podido perjudicarlo. Por nuestra amistad. Y usted lo sabe. Manuelito, es usted un sentimental. No se trataba de amistad sino... ¡No me interrumpa, compadre! Que Manuel Ojeda hacía Porfirio Díaz. Y realmente, realmente, los recuerdos de esa novela son memorables. Señor presidente, compadre, habrá una botellita de coñac por ahí. Ahora sí me desgraciaron el muñón. Lo que usted diga, señor ministro de guerra. Manuel González, que de pronto el público no recuerda a ese presidente, hizo cosas memorables. Era un personaje de verdad sólido, importante. No fue un títere de Porfirio Díaz, sino que fue un presidente realmente trascendente. Y cada vez que pasó por Reforma, Reforma Insurgente, donde está ese monumento a los guerreros prehispánicos, dice, esta estatua, entre tantas otras cosas, pero esta estatua se erigió por mandato de Manuel González, etcétera. Me emociono. ¡Querían verme! ¡No tengo nada que ocultar! ¡Nada! Riaño y Bárcena ser este hombre tan... tan sólido, este español que había sido comandante de barco, etcétera, maravilloso. No lo puedo creer, sargento Garrido, mi gran amigo, Miguel Hidalgo. Fuimos a la Alhóndiga de Granaditas, habían hecho un despliegue alrededor de cuadras y cuadras, con lodo y con barro, como estaba en la época. Realmente era impresionante llegar allí. ¡No! Riaño lo matan de una manera impresionante, porque es un balazo que entra por un ojo y entonces queda prácticamente deformado. y grabar esas escenas, yo ya cadáver evidentemente así, lo conmovido que estaba Juan Peláez de entregar todo este parlamento, todo este caudal de ideas. Juan Antonio, amigo mío, siento tanto que las cosas hayan sido de esta manera. Imperio de Cristal, lo interesante, otra vez, fue la gente con la que trabajé y grabé. Yo era un director de teatro que dirigía a esta diva, María Rubio. Pues te agradezco mucho este favor, Virgilio. El muchacho está muy ilusionado con poder trabajar en el teatro. ¿Cómo podría negarte yo algo así, César? ¿Tú crees que podría ya quedarse desde hoy para que empiece a relacionarse con todo lo del sonido? Sí, por supuesto, César. En Imperio de Cristal tenía escenas con don Ignacio López Tarso, con María, muy interesante, grabadas en el teatro San Jerónimo, bueno. Y en cuanto se case con tu hijo Raimundo, podrás disponer de todo ese dinero a tu antojo, ¿verdad? Su huracán, primero el personaje era maravilloso. Era una especie de taur, dueño de un casino y un personaje con muchos vericuetos. Entonces, si las autoridades investigan el origen de ese dinero ilegal, don Fernán Vargas Lugo aparece como el único responsable. Bueno, es la mejor forma de ocultarlo. Es muy importante que mi nombre no aparezca por ningún lado. Con un tono aristocratizante, pero un taú realmente, un ladrón. Y eso me unió a dos personas que gracias a Dios viven, con las cuales trabajé mucho, que son Rebeca Jones y Alejandro Camacho. Curiósame eran los productores de esa novela. Oye, Ray, dime, ¿y cómo hiciste para conseguir este dinero? ¿Asaltaste un banco? No sé, con sustancias químicas de alto riesgo o material radioactivo. Muchas veces. Bueno, eso pudo haber dado origen a la leucemia de Rayito. El pueblo era maravilloso en Real del Monte. Entonces, pasábamos días allí y realmente sí me gustó mucho lo que dice en Rayito de Luz. Sí, sí. De allí nació una amistad entrañable con un actor maravilloso que vive por fortuna, que es Arón Hernán. Me gustaría que me contara su historia clínica y sus antecedentes familiares. Quizás podamos encontrar una razón a la enfermedad tan terrible de Rayito. ¿Qué esperas, dulzura? No fui muy claro la última vez que nos vimos. Consígueme mi dinero y si no, suelto la lengua. Hice demasiadas cosas sobre ti. Era un abogado un poco alejado de la soberbia de la profesión. Recuerdo muy bien los consejos de Gurrol allí también, porque se trataba de que fuera un abogado tratando de destruir un poco la imagen que yo tenía de otras cosas, que era un poco bebedor y etc. Tengo la información que le va a servir exactamente para ese propósito, porque descubrieron que era una ladrona. Ah, no, no, no. Esta no es una apuesta de amor, ¿eh? Usted sabe cuánto la amo, padre. Pero el problema, Gabriel, es que Julia no te ama. La locación, lo hicimos en Mérida eso, en aquella capilla, entre tantas cosas, perdida en el medio de esta maravilla que es Mérida. Y la primera escena que se grabó, esto lo recuerdo, Urrol era el director, la primera escena de la novela que se grabó fue con el padre Jesús y Patricia Manterola. ¿Quieres entregarte como esposo y recibir a Gabriel Durán como tu esposo? Y promete serle fiel en las alegrías y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad. No, mi estimada, mi fina y sensual señora, yo exijo una prueba de tu amor. Yo no sé si fue mi mayor logro o mi mayor tragedia. Te voy a decir por qué, porque era un personaje, ahí le tengo que agradecer a Mapat, porque Mapat, un actor que yo venía haciendo otro tipo de personajes, tanto en la tele como en el teatro como en el cine, ella visualizó que yo podía ser esta especie de títere de los encantos de Silvia Pasquel, pero otra vez un pillo. Te lo ruego, por Dios, no seas atorondrada, mira que nos vas a hundir a todos. Ay, pero qué tipo de veces. ¡Venga, mi viejo! Escenas que grabamos en El Torito, donde yo terminaba encerrado en el separo gritando, no sé cuántas cosas, y decían, ay, qué pena que Roberto termine así. Y Mapat decía, no, no, no es Roberto, es el pillo de Alirio Perafán. Cumple tu deuda con la sociedad y la iglesia, te esperará con los brazos abiertos. La ropa que este obispo, las mitras que este obispo usaba, eran tan apantallantes que yo provocaba respeto solamente sin hablar, porque era con todo el atuendo y con todo lo que tenía encima. Ese precisamente es el peor castigo de su madre. Doña Bernarda jamás será perdonada, padre. El estar en la televisión, es evidente que se pueden repetir las escenas, pero lo que es evidente es que el actor tiene que tener enorme capacidad de en pocos minutos gestar emociones, cambiar esencias, etcétera, etcétera. La televisión le exige al actor una gran profesionalidad. Y te quedas emocionado, te quedas emocionado y te quedas agradecido. Así que ya lo saben, que se resguarde la comida, agua, soldados, municiones, armas, dinero. Y también que se refugien aquí todos los españoles con sus familias. Con cintas cinematográficas como Niñas Mal, Siete Días o Paseo Interior, Roberto D'Amico es hoy por hoy un actor que goza de prestigio y un gusto exquisito por el arte. Series como Mujer, Casos de la Vida Real, Adictos o Gritos de Muerte y Libertad se engalanan con su participación. Con casi 20 telenovelas en su haber, el primer actor es un rostro inolvidable del melodrama mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!